César Inostrosa en una audiencia virtual pidió en nombre de Jesús ser saciado por justicia. Desde España el ex juez supremo citó un texto bíblico al finalizar de la audiencia donde finalmente se dejó a voto de una apelación a favor por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Veamos el informe. César Inostrosa está de vuelta, aunque no en el país, como pide su solicitud de extradición. El destino ex juez supremo reapareció en la audiencia virtual de apelación que presentó en contra de la resolución que rechazó la tutela de derechos. Citó un pasaje bíblico ante la sala penal de la Corte Suprema. Señora Presidenta, no sé si será usted, con respecto a que se merece católica o cristiana. Yo soy cristiano y me he dedicado a leer todos los valores y principios que señalan la palabra de Dios. Yo les digo, cito el pasaje bíblico Mateo 5, versículo 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pido en nombre de Jesús a ustedes, autoridades puestas por Dios, que yo sea saciado con justicia. Y en este caso, ni siquiera estoy pidiendo absolución. Solo que le digan al fiscal, precísele los elementos de cada tipo penal para que se pueda defender el señor y ofrecer la prueba correspondiente. Muchas gracias. Y Nostrosa argumenta que se vulneró el debido proceso, que la Fiscalía no ha especificado el delito que cometió en el marco de la investigación por el caso Los Cuellos Blancos. Sin embargo, el recurso fue rechazado y por ello sustentó su apelación. Lo que estamos pidiendo acá es que la Fiscalía nos diga los elementos básicos del delito. Y ya he repetido, y lo último, peculado, por ejemplo. Se dice a un funcionario público que se apoderó de caudales o efectos. Sin embargo, no le dicen cuáles son los caudales o el dinero. Y le dicen, no, eso te vamos a hacer con los seres del juicio oral, ya se verá. Y mientras que no se me sabe, que tengo 36 meses de prisión preventiva. Explicó que el Congreso aprobó su acusación constitucional por patrocinio ilegal, pero la Fiscalía lo procesa por tráfico de influencias. Modifica los hechos y dice, no, 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 no. El señor Nostrosa ha cometido delito de tráfico de influencias. No patrocinio como dice el Congreso. No, no estamos de acuerdo. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá su fallo en los próximos días. Mientras tanto, Nostrosa se encuentra en España, a la espera de ser extraditado al Perú. Los delitos aprobados en esa carpeta son tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal, más no el de organización criminal.